¡Maya, qué loco! Nathalie Vertis se encuentra en el Festival de Cannes en Francia, codeándose con lo más celebrity de los celebrities, pues. Como la actriz Julia Roberts, quien llegó a la red carpet muy a la percha, al igual que Tom Cruise. ¡Miren qué elegancia de mi causa! Pero la Vertis no quiso ser menos en este mega evento, y se puso el vestido que J-Lo usó en 2020 para la revista The Wall Street Journal Magazine. Esta edición 75 del Festival de Cine, realizado en el Hotel Martínez de Cannes, es un concierto de diseñadores. Todas las celebridades que pisan la alfombra, quieren dejar una buena impresión ante las decenas de paparazzis, que se rompen el dedo tomando fotos en un evento a todo dar. Un día antes, Nathalie estuvo en la fiesta de la marca de asesorio Chopard, encontrándose con el boxeador multimillonario, Conor McGregor, que se ha vuelto su pata. Y para evitar malos entendidos, le mando un saludo a Yako, para que no se ponga saltón. Pero la ex Miss Perú, no fue la única reina de belleza. Acá la vemos en este tono de la socialité del mundo, con la modelo iraní, Málaga Javeri, y la modelo brasilera, Adriana Lima, quien fue un ángel de Victoria's Secret, hasta 2017, y que saltó a la fama por ser la pareja del cantante Lenis Kravitz. Es decir, estas yuntas son otra cosa. Pero Nathalie no es nueva en esta ceremonia, porque el año pasado también asistió, y pudo estar cerca del actor, Silvestre de Stallone. Nathalie llegó a Europa hace tres días, como invitada de una marca de agua, Finucci, haciendo una escala en Amsterdam, para llegar a Milano, junto a unas amigas, también del rubro de la belleza. A ver, mi honey bonis, 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 mi honey bonis al cedo, con su maquinita extractora. Pam, pam, te chan. A ti te voy a hacer un tour. Lo que daríamos por ver a Nathalie junto a Jaco en esta alfombra, porque mi compadre no es de estar a la tela, y nos da mucha curiosidad saber la cara que pondría la vértice al ver a Alex Guerrerito, en un evento de esta magnitud. Pero bueno, Nathalie parece tiene buenos contactos, y está dentro de la gentita más fashion del mundo. Yo no quiero a otra que...